Llama la atención la foto con Felipe Calderón. Yo pienso que lo que refleja pues es que la política de seguridad del frente pues va a ser la guerra contra el narco nuevamente. No se nos puede olvidar que Calderón decretó la guerra contra el narco y además puso al frente a un narcotraficante que hoy está preso en Estados Unidos. Entonces, ahora sí que la imagen da más que mil palabras. Esa imagen Calderón-Xóchil pues lo que muestra es hacia dónde va la política del frente. Y eso ya lo vivió México y el pueblo de México no lo quiere. Por eso están pues en donde están en las encuestas. Y nosotros al revés, estamos en la construcción de la paz y el fortalecimiento de la Guardia Nacional, de las instituciones, de la coordinación con la Fiscalía y de la atención a las causas que es la principal forma de atender de largo plazo la inseguridad.